Un altercado entre dos hombres que terminó con uno de los dos involucrados heridos se presentó la mañana de este domingo en plena vía pública de la urbanización Lorenzo Morales de Valledupar. El hecho quedó grabado en video por una de las personas habitantes de dicho sector y en el cual se puede apreciar cómo los sujetos se agreden con arma blanca y piedras mientras un grupo de personas sólo observan la agresión. También se puede ver cómo uno de los sujetos que viste una pantaloneta de flores se encuentra herido en uno de sus brazos y quien enfurecido sigue lanzando piedras. En dicho sector los hechos de intolerancia son constantes por lo que la comunidad manifiesta más control policial. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.